Hoy terminó la etapa número 13 de la Vuelta a España donde prácticamente el equipo del Jumbo Bisma terminó arrasando con la carrera y terminó llevándose el 1-2-3 en la etapa con Jonas Vingegar, Seth Kuz y Primo Roglic dando un golpe sobre la mesa y demostrando que es el equipo máximo favorito a llevarse la carrera y prácticamente podríamos decir que sentenciando la Vuelta a España sin embargo en la llegada Seth Kuz dio declaraciones muy interesantes al respecto de lo que pasó el día de hoy y además Jonas Vingegar que fue el ganador de la jornada también terminó dando declaraciones y diciendo pues cómo se siente después de haber ganado la etapa 13 llamada así la etapa reina de la Vuelta a España En una segunda noticia tenemos que hablar de Tadej Pogacar pues después del campeonato del mundo de Glasgow el corredor esloveno no ha competido en absolutamente nada pero ya planea su final de temporada para ir nuevamente a competir en uno de los monumentos más importantes del mundo y tratar de cerrar la temporada con broche de oro así que mis amigos antes de ir con estas dos noticias como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad clic en el botón de unirse para que se vuelvan miembros pues recuerden que ese es un apoyo fundamental para nosotros ahora sí vámonos directamente con la primera noticia y metámonos de lleno a la Vuelta a España 2023 donde Zepkus se afianza en el liderato Jonas Vingegar se mete cada vez más cerca en el podio y Primo Roglic pues responde al poderío del Jumbo Visma y es que el propio Zepkus creo yo que está debiendo una carrera de ensueño toda su carrera deportiva siempre ha trabajado para grandes corredores pero en esta Vuelta a España el propio Jumbo Visma le está dando la oportunidad de que se defienda y obviamente llegue a Madrid con el mayor rojo que lo identifica como el ganador de la Vuelta a España hoy respondió bastante bien en la montaña y se puede decir que fue uno de los hombres más fuertes que teníamos en carrera atacando desde el grupo de favoritos y marcando a los corredores también que eran sus rivales más cercanos Vingegar se terminó llevando la etapa pues tenía unas piernas magníficas y rompió por completo a Enric Mas que fue el único corredor que trató de capturar a Vingegar en esa última subida al Tourmalet si ustedes no han visto todos los detalles pueden ir directamente al canal donde ya posteamos todo el resumen y se deja ver claramente cómo fue el Jumbo Visma que se llevó esa victoria tan impresionante sin embargo Zepkus en línea de meta decía las siguientes palabras al cruzar la meta el corredor norteamericano señaló era un escenario de ensueño fue una etapa súper difícil siempre con altibajos tuvimos que mantenernos concentrados todo el día el equipo lo ha hecho genial todavía estamos con muchos corredores cuando sólo quedaban 20 muchachos Robert Gessin en particular lo hizo muy bien hoy y Wilco Kerdeman parecían liderar el Tourmalet sin cesar indicó acerca de sus compañeros y es que obviamente Robert Gessin y Wilco Kerdeman que fueron los dos últimos gregarios que le quedaba a todo el Jumbo Visma hicieron un trabajo ejemplar en el final de la subida y esto dio confianza para que los líderes obviamente pudieran hacer ese salto o ese ataque prácticamente en los últimos 7 o 8 kilómetros para línea de meta a 90 kilómetros de meta Evenepul ya tenía problemas para seguir el paso cuando escuchamos eso inmediatamente aceleramos el ritmo al principio sólo queríamos ir a nuestro propio ritmo pero Varey en victorio se hizo cargo en el descenso luego hubo muchas diferencias y fue una etapa completa dijo el nacido en Durango quien mantiene la camiseta roja ahora con mayor claridad y es que prácticamente con lo que pasó en esta etapa 13 pues Edkus se afianza en el liderato pues ya sabemos que Renko de Nepal se hundió completamente y como indica allí desde el kilómetro o faltando 90 kilómetros ya había perdido contacto con el pelotrón principal sabíamos que estábando nosotros tres en ese grupo el resto se veía obligado a ir con Roglic y conmigo durante toda la etapa Víñegar se sintió súper bien y como era el cumpleaños de su hija estaba muy motivado ahora seguro o veo los días venideros con una percepción diferente hoy ha sabido muy difícil mañana será otra etapa dura de montaña todos los esfuerzos se están empezando a contar y todavía habrá muchas etapas estamos muy contentos de cómo hemos aprovechado nuestra superioridad hoy nuestra posición es muy buena ahora veremos cómo va el resto de las etapas finalizó Zep es decir prácticamente ya está todo puesto en que el equipo del Jumbo Visma se logre hacer con la victoria sin embargo como indica también Zepkus tendrán que ir concentrado en las últimas etapas para tratar de luchar por la victoria de la clasificación general el ganador del día que fue el propio Jonas Víñegar decía estoy muy contento no podría elegir una mejor día para ganar hoy es el cumpleaños de mi hija Frida y tenía tantas ganas de ganar por ella que estoy muy feliz de haberlo conseguido lo hice por ella señaló el pedalista Danés totalmente emocionado por el regalo para su hija fue un día brillante para Jumbo todo salió de maravilla y dieron un golpe a la moral al resto del pelotón el plan era ganar tiempo con nuestros rivales y lo logramos fue incluso mejor que el plan estoy muy feliz y orgulloso esta victoria es para mi hija puntualizó el Danés es decir el Jumbo Visma totalmente enfocado ya casi casi con la carrera en el bolsillo con sus tres corredores peleando allí las primeras posiciones y obviamente en un panorama muy difícil para que sus rivales puedan arrebatarles la victoria ahora sí pasando a una segunda noticia tenemos que enfocarnos y salirnos un poco de la vuelta a España para ver lo que está pasando con el corredor esloveno Tadej Pogacar hasta el momento el mejor corredor que hemos tenido en las últimas temporadas sabemos que no ha corrido desde el mundial en Glasgow donde consiguió una medalla de bronce en la ruta y obviamente es un corredor que ya va a estar de regreso nuevamente para este final de temporada y todo indica que está mentalizado en las clásicas italianas para cerrar con pie derecho en este año sin embargo Tadej Pogacar pues ya se ha venido preparando y ya han cuadrado cuál va a ser el calendario de final de temporada para terminar cerrando su palmarés con algún monumento sobre el final sin embargo sabemos que este año para Tadej Pogacar ha sido casi perfecto ganando carreras tan importantes como las siguientes tenemos que Tadej Pogacar desde la clásica de Jaén la Vuelta Andalucía la París Niza el Tour de Flantes la Abster Gold Race y la Flecha Ganon ha ganado dos clásicas un monumento durante toda la temporada es decir pues Tadej Pogacar ha ganado casi que casi todo lo que ha competido a pesar de esto cuando hablamos de algún bachi que haya tenido la temporada pues se menciona mucho el Tour de Francia sin embargo no ganó la carrera más importante del mundo pero terminó quedando segundo ganó el Mayo de la Montaña además de esto terminó quedando en dos etapas como ganador y terminó pues siendo un Tour también bueno para él a pesar de haberle faltado ese poquito para quitarle el premio a Jonas Vindegar sin embargo la temporada por el resto que ha hecho el propio corredor esloveno pues se nombra como uno de los mejores corredores del planeta ahora está puntualizado y enfocado en ganar nuevamente el Giro de Lombardía el último monumento del año y en donde a él le viene bastante bien pero para ganar el Giro de Lombardía va a tener dos carreras como preparación y estas van a ser las siguientes el Giro de Emilia que la hará el 30 de septiembre en donde ya fue su campeón el año pasado y la 3 de Valerín Valenciano que la correrá el 3 de octubre donde actualmente es el vigente campeón de esta carrera luego todo estará enfocado para estar presente el 7 de octubre en el Giro de Lombardía donde ya sabemos que puede ser tricampeón en este año pues ya logró ganar el Giro de Lombardía en el 2021 y 2022 y estaría apuntándole por tercera vez consecutiva a ganarse este monumento así que vuelve Pogacar vuelve el mejor corredor del mundo obviamente como siempre respaldado por todo lo que ha ganado en este año y esperemos a ver cómo cerrará la temporada así que mis amigos ahí les dejo la bandeja de comentarios díganmelo ustedes qué piensan al respecto primeramente lo que hizo el Jumbo Bisma hoy en la etapa 13 de la Vuelta a España y en segundo lugar qué piensan de Tadej Pogacar y el regreso que va a tener en Italia lo ven con un regreso ganador o piensan que no va a poder conseguir lo que consiguió el año pasado muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo